La llegada de Bigote a Rosetta, Secret Story, modificó todo el panorama de la farándula de una semana hacia la otra. Los antecedentes amorosos del actor con María Teresa Campos han sido tratados en el reality show, pero no de la manera que la presentadora y su hija habrían deseado. Por ello, Terelu Campos rompió su largo silencio añadiendo un detalle al escándalo del mensaje. Para ella es tema cerrado, mientras que personas del entorno de su madre como Pilar Eire aseguran que extraña al chileno. Terelu Campos advirtió a Bigote a Rosetta que no la trate de «mentirosa», pues él sabe muy bien que ella misma fue partícipe del mensaje de ruptura a la matriarca de la familia. El actor escuchó en silencio el esperado descargo de la presentadora, quien se diferenció en todo momento de él. El desprestigio sobre el flamante participante del concurso se está agrandando cada vez más. Kiko Hernández fue otro de los que apuntó a los malos tratos contra la histórica de Telecinco. Lo calificó como una «bestia» que no se comportaba como correspondía con su pareja. Como toda relación, se fue deteriorando. Después de más de una semana sin referirse directamente a la incorporación de «Secret Story», la hija de María Teresa Campos decidió defender a su clan de las acusaciones del actor. Esta vez, la presentadora le recordó a Bigote a Rosetta que jamás podrá negar el mensaje de «ruptura» porque lo tiene guardado, y fue ordenado por ella. Según Telecinco, el objetivo era que la matriarca de la televisión no se viera sorprendida por su salida del país después de la supuesta entrega de premios. «Nunca le hizo bien pensar en una ruptura. Ni siquiera ahora estaría feliz debido a que Pilar Eire no descarta que todavía sueñe con él». A su entender, extraña sus bromas y costumbres típicas de la convivencia. El gran interrogante que pone la especialista pasa por la valentía de la Campos para oponerse a todo su clan. Nadie desea que se reconcilie con el actor sudamericana, pero ella no lo descartaría. De acuerdo a «lecturas», será difícil imaginar que María Teresa Campos pase el próximo invierno sola, sin intentar una vuelta a la relación con el participante de «Secret Story». Sin embargo, Terelu Campos niega rotundamente que el escándalo le haga bien. «Es lo peor que le puede pasar», insistió y apuntó directamente a la expareja. La presentadora acusó a Bigote a Roset de sacar a la luz un tema que era «agua pasada». A Teresa no habría que molestarla en absoluto. El actor comenzó a bajar la guardia desde que admitió que no es el momento para la batalla mediática. De acuerdo a Telecinco, la hija de la histórica presentadora hizo lo mismo al aclarar que jamás tuvo una mala definición pública sobre la figura de a un «dos, tres», ni mucho menos lo tildó como un «aprovechado» en el pasado reciente de los últimos dos años de separación. Quienes están reprochando su comportamiento son los amigos de «la Campos». Quico Hernández asegura que debió intervenir en algunas ocasiones por las fuertes reacciones del intérprete sudamericano. Diez minutos precisa que el colaborador le pedía que «no se pase», pues se transformaba en una persona desagradable con alguien que ya tiene 80 años. La Campos 24 La Campos 24 Gracias.